esto mi amigo bueno esto le toca el botón también para ver la hora de noche y quiero que se aprende también eso es lo que decía la explicación de eso lo decía eso yo lo veía la luz y déjame ver mi hermana tiene uno parecido todo está me encantó me fascinó y es blanco yo no sé dónde está donde es la luz aquí mira en el botón donde dice la luz mira mira qué lindo se pone lo que pasa aquí mira lo que pasa que aquí hay claridad pero con todo oscuro mira donde dice la y tú la prieta mira y se ponen qué lindo se pone qué lindo de noche hay me acostado oscuridad y tú quieres ver el blanco también tiene luz bueno también cuando vaya después para trabajar también porque todavía se va a después lo que vale la acción y espero que te haya gustado y tú dices que no me encanta alicia el lunes las voy a encender todas quiero mi casa con mucho 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 olor para que entre la paz y ahora va ahora llévatelo viento de agua